Y entre los charcos de la última lluvia Y a una esquina no muy frecuentada De una ciudad sucia y olvidada Llega el cantor a empezar la jornada Y de una funda hecha una ruina Saca a su amiga vieja y gastada Afina un poco sus cuerdas cansada Mientras la gente pasa apresurada Y nadie sabe cómo pasa su vida Nadie se entera cómo su vida ha pasado Guarda, le llaman en la plaza Porque aunque llueva él canta Y no se marcha Sin detenerse algunos lo miran Y poco a poco otros se paran Para escuchar a su voz fatigada Contar historias y viejas baladas Por un momento la pena se olvida Y ahora es calle lo que era calzada Pues pardado con su vieja guitarra Ponen la vida Ponen la vida promesa es olvidada Y nadie sabe cómo pasa su vida Nadie se entera cómo su vida ha pasado Perdón, le llaman en la plaza Porque aunque llueva él canta Y no se marcha Corre el tiempo y vuelven la prisa Y poco a poco la gente se marcha Solo pardado en su acera mojada Guarda sus bolsas despacio y con calma Una moneda en su garra raída Y en su bolsa una botella mellada En sus días esperanza quemada Y en su noche pensiones guarda Y en su noche pensiones guarda también Y nadie sabe cómo pasa su vida Nadie se entera cómo su vida ha pasado Pardado Le llaman en la plaza Porque aunque llueva él canta Y no se marcha Le llaman en la plaza Porque aunque llueva él canta Pardado Mira qué vida lleva Su patria y su hogar Es una fe Pardado Mira qué vida pasa Y embarque su tierra La calle es su casa Pardado Mira qué vida lleva No tiene familia No tiene bandera Pardado Mira qué vida pasa Su lula se estrella En su cama La plaza Mira qué vida smile No té No té No té No té Gracias por ver el video